¡Sig Pau! ¡Sig Pau! ¡Sig Pau! ¡Sig Pau! ¿Qué es el señor? ¡Sig Pau! ¡Sig Pau! ¡Sig Pau! ¡Sig Pau! ¡Sig Pau! ¿No hay ingatan? ¡Sig Pau! ¡Sig Pau! ¡Sig Pau! ¡Sig Pau! ¡Sig Pau! ¿Puedo? ¿Puedo ver? ¿Puedo? ¿Puedo ver la isla? ¡Release, release! ¡Release, release! ¡Release! ¿Estás bien? ¡Vamos! y 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 Abrecen los hielos, ¿no? Pueden tener la hielos. Abrecen los hielos. ¿Puedo? ¿Verdad? 1,2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 3,4 3,4 Oga